Bienvenidos a otro video más de nuestro canal. El día de hoy estamos de vuelta a la cocina porque les vamos a enseñar cómo hacer una bebida del ingrediente especial de hoy, que es el matcha. Para nuestra receta necesitamos leche, de la que tú prefieras, el matcha, un frasco de vainilla y es todo, y hielo. Entonces, vamos a empezar primero vaciando la leche en nuestra licuadora. En mi caso yo voy a ponerle Valley Foods, que es de almendras, porque es más natural. Después vamos a proceder a vaciar una cucharada de vainilla para que le dé un poco más de sabor dulce, porque el matcha, ya sabemos que es una comida orgánica, no tiene ni un sabor. Y ahora lo más importante, vamos a poner dos cucharaditas de matcha y ahora vamos a licuar nuestro frate. Ahora que hemos terminado, vamos a vaciar nuestro matcha en mi vaso favorito, que es este mason jar, que lo uso para toro. Vamos a ponerle hielos. Ya lo hemos terminado y ahora vamos a disfrutar de nuestra bebida del día de hoy. Esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por volvernos a ver. Esperemos que estos sencillos pasos te ayuden a preparar tu bebida favorita de ahora en adelante. Nos vemos en el próximo video de Vida Saludable. Bye.